Unas canciones, en este caso, una del nuevo disco, una huella de mi autoría, huella del camino y vamos a hacer en este caso un valsecito, si les parece, de Roberto Cambaré vamos a hacer este, y que si ya te vas y que si ya te vas, si tu pasión se terminó no me verás llorar, ni va a ir decir, ni me verás pidiendo que de amor, de una dimosión, la de tu amor solo hay que evitar, total, y que si ya te vas reproches para ti, si está el amor, si está el amor sujeto a su vida, al igual y al igual que una canción que nos hace sentir y tal vez sufrir, tal vez llorar pero que al terminar nos deja siempre un sin sabor y como se parece una canción a otra canción así compararé también tu amor con otro amor y soñaré con otros ojos y otra voz y en otros besos dejaré mi corazón y donde vayas, mi canción de seguida y entre sus contas se miran no tal y que si ya te vas Llorar el sol de ayer me pide ver el sol de hoy Por eso si te vas no hay de llorar el sol de amor Las lágrimas se van a andar y el mar es hombre Las lágrimas se van a andar y el sube y vende tu maíz Reproches para que exista el amor, exista el amor Su grito ha surgido igual, igual que una canción Que nos hace sentir tal vez sufrir y tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre un sin sabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también con amor y con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros besos dejaré mi corazón Y donde vaya mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá tocar y que si ya te vas ¡Gracias!